Juan Pizalgado Wey, acá literal parece Brazzers esto Ocho pibes y dos viras No, es que un Un tincho de tenis Tincho Espezo Alfonso Barr con Dana Soto Hace 21 horas Ah, lo dijo, lo dijo Puse esa, boludo Bien No, puse la de la raya No, a mi no me aparece la de la raya Había una foto en la cama de la medina guineña Estaban en la cama Estaban en la cama Bueno, esta cancha se derrita Con un sola pleno para disfrutar del partido Soy Fernando Palomo que acompaña como siempre Mario Alberto Kempecciodi en la cabina Este equipo se prepara para dar batalla y conseguir el ansiado ascenso en este último partido de la temporada Veremos despliegue de habilidad sin igual Si, bien final el Torovic El Torovic El Torovic El Torovic Cuidado con el que puede ser Y el balón que vuelve Ojo Ahora Kino Cuidado que pueden terminar en gol Bien salvado el balón A ver El corner que llega al área El corner que llega al área Ahora Shwaska Shwaska Ese calentazo era el otro partido ¿Ustedes saben ya que puede ser el gol que les de ascenso? Había un poquito duro para este partido pero este gol realmente descarta todos los miedos posibles ¡WEEEEEE! Esto es un golazo, ¿sabias? Es que si no realmente esto también se están jugando al línea ¡No, callate! No, 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 no. Sí, descendimos la 8. Bueno, pero podemos empezar a la 9. Pero después ascendimos la 5. Se queda con la pelota el rival. Ah, no, 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 no. A volar esa pelota. Es bueno el dar arqueros en el juego. Ahora estamos en la 6. Señoras y señores, termina el ataque. Exhalas, boludo. Solano. Seacinta, seacinta. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¿Viste? Olé. Magnífico donde coloca el balón para generar algo con el balón. La verdad es que no me explico lo que quiso. Acá. 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 Ahora aquí no. Se metió Beats, boludo Pero eso ha cao que disney Que buen pase ha metido Si se aviva y juego por dentro Se fue la pelota A moverla desde el fondo Puedes jugar Ha recuperado ya la pelota para su equipo Marino Ahora Kino Gran anticipo Yo no sé a mí Pero para cuidar Orban, 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 Orban El muchacho Orban Te queremos de corazón Orban, Orban ¿Qué? Nos preguntamos si este juego de construcción Orban, Orban, Orban Orban, Orban Orban, Orban El ejército millonario Millonario Dejar a la señora Magdalena De Orban Orban, Orban, Orban Orban, Orban, Orban Soy bailarina 77 Como el banando Ni lo metió ese pase Y la jugada que no se concreta No, no voy a dejar Atentos que la pelota va al córner Y esta afición tira para adelante Y el equipo tiene que empatar Yo le traigo La verdad que las estadísticas no nos engañaban Fernando, ¿eh? El equipo no ha llegado demasiado al arco Encima van perdiendo Gran bloqueo Es increíble Como si lo sacan de encima Bailarina 77 A mis hijos Bolete a Perón No regales No regales Soy yo, Vani Me gusta el fútbol Toca y toca Y no se abre ese espacio Y faltó nomás Un pelito De Mittertip Para el final Por lo que va a la soñada Casi estaba en punto Y de sorpresa Me pegó de larga distancia Muy cerquita De largo Casi logra el empate Apenas uno ha sido el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Ay, coño, chino Dije, te pana Qué pelotudo Era Nappa Dije, Nappa No, dije, te pana No, dije, Nappa No tenés clip, hijo Tengo clip Si estoy grabando Una tarta de salchilla Y queso Vas a arrancar Con una salchilla Y la vas a cortar Con un fuchillo Casi hasta el final Pero no cortándola del todo Para poder hacer un circulito Ya vas a ver Una tapa de empanada Una tapa de empanada Esta canción es tremenda Intentando darle vuelta A la historia Estará en locomotiva Cuando comience ya La segunda parte No, esa es buena Dejalo, dejalo, dejalo Y al final Para la chucha Sala Cállate Pero es que no importa Ese kircher Ese kircher Que dice baño Este bugo ¡Qué buen bloqueo! Es que salas me caen muy mal El ídolo de los musulmanes Y los musulmanes me caen muy mal Estoy flipado ¡Full Kobe! ¿Pudieron finalizarla? Ha recuperado muy bien Valiente Están pidiendo a Chikar, quieren offside Bueno, pero pasala ¡Posición! Tenia como 100 pies de paso Ha cortado muy bien en la chipopa de la voz De ahora ¡I'm happy on the phone! Bueno, voy a poner una canción Voy a poner una canción ¿Qué pasó? Voy a poner los pelos de punto ¡Más de uno, Mario! No, para que tenemos que ascender La boliábamos prenderse y íbamos a hacerlo más pecho frío Este sí va a hacerlo más pecho frío también Ahora Kino Señoras y señores, termina el ataque ¡No! ¡No! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ahhh! ¡No! 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 Usted tiene que molar repetición de un contragullito en el final ¡Oh pavri de mierdas! ¡Ahhh! ¡La verdad lo hizo de una manera maravillosa! ¡No! ¡No! ¡Malti! todos los que se deben ir encima y esa pelota que termina en gol así están las cosas señoras y señores 2 a 1 no para esto si puede ser lo mapucho frío de la historia sigue ganando este reino con la pelota pelota afuera esto es tiro de esquina horrible ahí van los pelotas en el área te lo pido tuvo pelota en la entrada no quita fuerte en brazo y bueno llueve sabrá mojado ya venían mal en el marcador y ahora se les viene esta baja no se si podrán darle la vuelta no se sabe nunca pero con esta roja lo vio bastante difícil no quita dejate solo no 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 Empiezan a sonar las alarmas en este partido Con la diferencia de un gol Se les está escapando la posibilidad de la ascensión En esta fecha y me parece Solamente a mí creo yo Que la afición tiene que empezar a guardar esta bandera Atajada maravillosa Se estiró a todos los que daban Señores, esta jugada Esta parada del arquero No ¿Para qué te hace expulsar? Es que no lo entendieron Pero si le pegaste de atrás ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golón! Un claro ejemplo Que los equipos superan las individualidades Se recuperan para emparejar el partido Ahí se prepara el contraataca Hay opciones ¿Para? ¿Para eso? ¿Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado? ¿No va a parar? ¿Puede ser? Esta es la jugada del gol del triunfo Ah, muy bien El arquero Ya la es Vamos a tener que salir desde el costado ¿Cómo no pudo ser este pase? ¡Oh, no! ¡Para la tabla! ¡Ojo, que trae compañía! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Va el disparo! ¡Bien tapado ahí! ¡Sí, mira! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Ya se puede hacer oficial! Misión cumplida, han ascendido. Y al final tuvieron que esperar hasta el último minuto para poder responder con tranquilidad y respirar con tranquilidad. ¿Qué te puedo decir de la afición? Lo ha aguantado todo el campeonato y ellos también tuvieron que esperar hasta el último minuto. ¡Vamos, cariño! Poner... ¡No puede ser! ¿Cómo? ¡Con una menos! ¡Vamos, de verdad! ¡Él es una técnica sombronera! ¡Gracias!